Bien, somos el único trabajador de esta fábrica y estamos en el turno de noche y parece que se han parado las máquinas y tengo que volverlas a encender turno de noche del día 7 del 7 de 2032 así que tenemos que encender una serie de máquinas para hacer funcionar la fábrica y las tenemos aquí arriba en este tablero son seis máquinas vamos a empezar por la electricidad aquí tenemos la electricidad vale, aquí nos dice que la energía suministrada son los vatios máximos divididos entre el número de palancas presionadas vale si aquí necesitamos 3000 vatios y máximo es 9000 hay que dividirlo entre tres o sea en tres palancas que serían estas tres aquí necesitamos 250 vatios el máximo es 50 hay que dividirlo entre dos que serían estas dos palancas la primera la segunda y la tercera 1250 hay que dividirlo entre cuatro que sería pues la fila de abajo la primera segunda y las dos últimas y este de 3000 necesitamos 3000 vatios aquí así que solo una palanca que es la 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 penúltima vale ya tenemos la primera máquina activada la siguiente sería el controlador ¿cuál es el controlador? sistema de emergencia rotación controlador este es el controlador aquí vemos una rosa y una serie de iconos son cuatro tengo que poner cuatro iconos ahí vale aquí vemos unos carteles y una rosa aquí y aquí cuatro vale la rosa indica la posición o sea una rosa es la primera posición va a ver este icono de aquí este es el primero aquí hay dos rosas así que el siguiente icono sería la llave tres rosas de estornillador y cuatro rosas hay una tuerca bien sistema de emergencia tenemos aquí una tabla y tenemos por aquí otra tabla otra una mesa para para activar o desactivar vale vamos a mirar vemos también el dibujo aquí de un de una luz roja igual que la vimos antes y vemos tarjeta perforada B y con una flecha hacia abajo y vemos que hay la tarjeta perforada está arriba abajo arriba y tres abajo así que la tarjeta perforada B arriba abajo arriba y tres abajo falta la otra tarjeta perforada que dice con la flecha hacia arriba dice arriba abajo dos arriba y dos abajo arriba arriba abajo dos arriba y dos abajo y tenemos ya bueno la mitad porque tenemos que resolver esta que está aquí ya hemos visto antes que tenía un dibujo de una luz roja y al activar esto que está aquí se han encendido luces algunas están encendidas y otras apagadas así que ahí si vemos las tres traseras están encendidas así que las de atrás las tres encendidas las tres delante están las tres apagadas así que no hay que pulsar las tres luces de la izquierda está la última apagada y las dos de adelante encendidas está apagada y las dos encendidas y la de la derecha la del centro es la que está apagada así que esta y esta encendida vale sistema de rotación que es este que está aquí vale los engranajes están enganchados esto está contrario a las agujas del reloj este a favor al contrario a favor y al contrario así que se deja como está este está al contrario como están enlazados con una cinta van al mismo sitio si están enganchados van al uno al contrario del siguiente pero si están enlazados con una cinta van igual o sea si esto está al contrario de las agujas del reloj estos dos también este está a favor y este está al contrario o sea está bien contrario a favor a favor también contrario y a favor o sea así contrario estos dos a favor contrario a favor y contrario así que estaría bien como está contrario estos dos a favor contrario y a favor o sea así contrario también contrario a favor y a favor o sea así vale faltarían las tuberías de drenaje las tuberías de drenaje pone tubería de drenaje 10 eso significa que hay que sumar 10 siempre todos los números que estén juntos tienen que sumar 10 5 5 y 5 10 2 y 8 5 y 5 2 y 8 7 y 3 7 y 3 este este no está bien así que este no va aquí pero este 3 sí 2 y 8 7 y 3 ahora está bien este 2 tiene que poner un 8 aquí y este estaría mal así que este 5 no va aquí pero este sí 5 y 5 5 y 5 8 y 2 3 y 7 vale faltaría nada más la máquina E25 que es esta que tenemos aquí aquí hay un libro que dice manual para máquinas modelo E y lo único que hace es decir la equivalencia entre números números romanos y y los números nuestros equivalencia de números romanos falta un cable blanco nos llevamos el cable como la máquina es la E29 y hemos visto un libro de equivalencia de números romanos lo que tenemos que hacer es crear el número 29 con los cables en números romanos sería XX y y una X falta encender la máquina empaquetadora ¿qué es esta máquina que está aquí? vale los números estos tienen que sumar lo que la corriente que le llegue de los cables por ejemplo este 50 tiene que ser la suma este que está aquí más este que está aquí que son los dos cables que le llegan para sumar 50 como no tengo 225 así que sabemos que el 25 no puede ser solo puede ser 30 y 20 porque los demás números es imposible de sumar 50 así que o el 30 va aquí o el 30 va aquí y el 20 lo mismo habrá que probar vale el 30 no puede ir aquí ¿por qué? porque vemos que ya suma 30 y este 30 es la suma de estos dos cables así que tiene que ser al revés el 20 tiene que ir aquí y el 30 tiene que ir ahí entonces aquí suma 20 y este azul solo puede ser un 10 para que sumen 30 vale a ver entonces este 20 es la suma de este que está aquí y este que está aquí de estos dos solo puede ser 15 y 5 pero ¿en qué orden? pues no lo sé si ponemos 15 aquí y 5 aquí pues era ese ese es el orden creo que acaba de salir una mano humana una tarjeta de nivel gamma vale tarjeta de acceso gamma dice que quiere investigar esa es la puerta que está por aquí no esto es beta ¿dónde está el área gamma? arriba está en el piso de arriba aquí tal vez encuentre alguna pista aquí sobre la mano tenemos cuatro puertas cuatro uno tres y dos solo hay una abierta y tenemos el código puesto y una tarjeta tres dos cuatro y uno es el código de esta puerta ¿qué es? el código es el número que está arriba y hacia la derecha tres dos cuatro uno o sea que cada código de cada puerta mira aquí tenemos el código de esta puerta dos cuatro uno y tres cada código de cada puerta es el número que está arriba y luego moverse hacia la derecha este sería dos cuatro uno tres que lo pone aquí dos cuatro uno tres pero falta la falta la tarjeta vale a ver que tenemos aquí dentro incorrecto vale está el abecedario pero faltan algunas letras hay algunas letras incorrectas o sea A B este está mal y aquí lo marca como mal D este está mal F G H la I este también está mal este también estos dos R S la T la U la V está bien y la última estas están mal y si os fijáis aquí la palabra error o equivocado está al revés así que hay que hacer una especie de espejo este sería el dos este sería el último el último bien bien ya tenemos tarjetas dos tarjetas la de la puerta dos y la de la puerta uno la del taller y la sala de descanso eh vale el taller tenemos la clave puesta así que dos cuatro uno tres también podríamos abrir esta que está aquí que sería uno tres dos y cuatro creo que es la que tenemos ¿no? sí uno tres no mal 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 borra tendré que cometer el error uno tres dos cuatro vale a ver ¿qué hay en la puerta dos? vale tenemos que colocar todos estos iconos y tienen que estar en el tienen que estar igual que están aquí como siempre se empieza por el más fácil el más fácil lo tenemos a la derecha abajo un fuego y una especie de explosión y tienen que estar así en diagonal aunque y aquí también tenemos la misma explosión y tienen que coincidir o sea son el mismo realmente y este icono de aquí es el mismo que este y el mismo que este o sea que vale voy a empezar por este que es una especie de dinamita voy a empezar a colocar por ejemplo este aquí y la dinamita aquí y este aquí y ahora estos dos que deberían de ir así vale ahora como este es el mismo debajo tiene que ir estos dos que es el de ácido y esta explosión o sea la explosión debería ir aquí y el ácido debería ir aquí y estos dos coinciden que son estos dos que están aquí que más queda queda el del árbol y el signo de la eliminación el signo de la eliminación iría aquí y el árbol aquí y este solo queda ahí última tarjeta no cógela vale que tenemos aquí necesito una llave bien aquí tenemos una caja fuerte y vemos que tiene unos círculos verdes también aquí vemos que tiene círculos verdes en las cuatro esquinas así que vamos a ver esquina superior izquierda es una estrella de creo que son 12 puntas inferior izquierda son 6 aquí hay 4 y aquí hay 8 vale vamos a ver creo que estarán 4 esta es la que sea es 8 y esta es la que es 12 creo a ver no 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 si está bien son 4 3 4 5 6 7 no esta es mucha esta tiene pocas que diga ahí está eran esas tenemos una moneda vale con la moneda vemos que aquí hay una llave inglesa en el C02 así que vamos a poner metemos la moneda C02 y vemos que hay letras y números B6 C1 D7 y A8 y aquí nos dice que tengo que poner horas y minutos de inicio y hay que sacarlo de aquí así que B6 sería el 9 C1 sería el 2 D7 sería el 5 y B8 sería a ver D7 no es el 5 sí y A8 el 3 pero no van en ese orden van en otro orden diferente así que vamos a ordenarlos de menor a mayor vamos a colocar 3 no 2 3 5 9 sería el orden y obtenemos la llave que es la llave que abre esta caja y tenemos una caja de tacos vamos a abrir la última puerta que sería el código sería 4 1 3 2 y vemos que hay una caja fuerte una caja fuerte donde hay que colocar 4 dígitos pero cada dígito podría estar en 3 colores diferentes así que no solo hay que encontrar los 4 dígitos sino en qué color va cada uno y eso lo vamos a sacar de aquí vemos que arriba hay unas llaves inglesas y en el centro de cada una hay un más vamos a resolver este puzzle colocamos la llave inglesa que recogimos de la máquina que va ahí y ahora hay que ir colocando ahí está hacemos el puzzle y vemos el orden en el que están aquí las llaves vemos que está la llave mediana llave pequeña horizontal llave pequeña vertical y la grande vale y recordemos que hay un signo de más en el centro bien la llave mediana hay que sumar como vemos el signo lo más en el centro hay que sumar ambos ambos números de los extremos así que el código sería 9 luego vendría la llave pequeña horizontal 9 5 llave pequeña vertical a ver si horizontal primero o sea 9 5 luego la vertical que sería el 8 y al final la grande que sería 9 o sea que sería los números que hay que poner son 9 5 8 9 pero ahora hay que saber de qué color y esto lo vamos a resolver aquí vemos que tenemos unas cajas que es donde se colocan los estas cajas se colocan aquí en estos puntos y aquí te dice donde va cada caja pero claro no es tan fácil aquí vemos que los tacos se colocan aquí y aquí y vemos que solo están señalados en este así que está claro que los tacos solo pueden ir aquí y aquí bien el siguiente punto por ejemplo es este punto sabemos que aquí podría ir en este punto podría ir o los tornillos azules o las arandelas azules o las tuercas azules pero también puede ir las tuercas rojas así que puede ser cualquiera vale pero vemos que si fueran los tornillos azules también estaría marcado este punto porque este punto también pertenece a los tornillos azules así que sabemos que los tornillos azules no van aquí en este punto de aquí no van los tornillos azules solo quedarían arandelas o tuercas vale vamos a buscar uno que sea más fácil por ejemplo este punto de aquí solo está marcado en esta zona aquí no está marcado aquí tampoco y aquí tampoco puede ser entonces tornillos azules arandelas azules o tuercas azules si fueran y es lo mismo de antes si fueran tornillos azules también estaría marcado aquí así que sabemos que los tornillos azules no son si fueran arandelas podría ser porque las arandelas solo están aquí pero si fueran tuercas estaría marcado este así que sabemos que son arandelas azules las que van en este punto vale vamos a intentar encontrar otro que sea así más sencillo este punto de aquí no está marcado en ninguno y el único que no está marcado en ninguno son las arandelas rojas no está en ningún sitio así que tiene que ser ese pues ahora queda lo más difícil ahora queda lo más complicado este punto por ejemplo puede ser tornillos azules que sabemos que no es porque estaría marcado aquí también tornillos rojos y luego puede ser tuercas rojas y azules puede ser uno de ellos vale también está complicado este este es más fácil porque solo puede ser solo puede ser tuercas rojas ¿por qué? solo está marcado aquí no está ni aquí ni aquí pero si fueran tuercas azules también estaría marcado en este punto así que este punto solo puede ser tuercas rojas y si este solo puede ser tuercas rojas el que vimos antes ya no pueden ser las azules obviamente porque ya no las rojas no pueden ser porque ya la hemos usado así que aquí solo pueden ser o tornillos rojos o tuercas azules no puede ser ningún otro vale vamos a coger este este de aquí mira este de aquí ya hemos descartado los tornillos azules y también sabemos que no pueden ser las arandelas azules porque la hemos usado ya así que solo pueden ser tuercas azules nada más este tiene que ir aquí y el otro solo puede haber dos combinaciones o el rojo va aquí o el rojo va aquí o el rojo va aquí o sea que si ponemos el rojo aquí y el azul aquí y no se resuelve es que tiene que ir al revés correcto pues ya está vale ese está resuelto así que vemos aquí que hay un salto de este punto a este punto y de este a este y de este a este vamos a ver lo que hay vale aquí aquí de aquí aquí y de aquí aquí así que sabemos que los colores son verde rojo rojo verde ya tenemos los números y los colores así que los números serían los números serían 9589 verde rojo rojo verde 9589 ya está ahí está nunca he estado en esa zona el área beta que ya hemos visto antes la puerta es la puerta es esa puerta que está ahí el pasillo va al otro lado de la cadena de montaje tengo que descubrir lo que está ocurriendo bien ya estamos en una nueva zona podemos empezar por ejemplo por abrir estas puertas aquí tenemos en la parte exterior una serie de figuras con diferentes lados y aquí en la parte interior tenemos que hacer coincidir las figuras de aquí con las de aquí por ejemplo el triángulo está aquí así que voy a hacer coincidir ahí y lo mismo con los números externos y el número 3 está aquí ahí vamos a ver si se abre no el número 3 estaba ahí no uno más hay que darle uno más ahora vale bien esto que está aquí los números indican el orden en el que el rayo va a ir va a ir pasando de una torre estas a otra esta es la torre que lanza el primer rayo esta es la segunda torre estas dos son la tercera esta será la cuarta y estas dos serán la quinta esta será la primera la segunda esta es la tres y esta es la tres esta es la cuatro y esta es la cinco ese es el orden en el que va a ir el rayo y nos da un disco que pone sujeto Sofía datos del sujeto Sofía vale tenemos dos cámaras necesito iniciar la máquina lector de ARN y por este lado aquí es donde se enciende la máquina pero necesito una llave vale aquí tenemos una caja con un código que tiene cuatro dígitos y está relacionado otra vez con bombillas rojas vemos que estas puertas tienen bombillas rojas y vemos que las bombillas rojas parpadean pero con parpadean con duración corta y duración larga o sea esto es código morse si esperamos aquí vemos que largo 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 corto corto o sea línea 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 punto punto si vamos aquí línea 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 punto punto es el 8 o sea esta esta puerta es el 8 esta puerta que está aquí punto 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 o sea cuatro puntos y una línea no vamos a esperar otra vez cuatro puntos y una línea cuatro puntos y una línea es el 4 o sea tenemos 8 4 línea 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 y punto cuatro líneas y un punto es el 9 y la última es la que está allí al final son cuatro puntos cinco puntos que es el 5 con todos esos números tenemos que ir aquí y ponerlos en el orden correcto así que tiene que ser el orden es 8 4 9 5 y nos da una llave que es la llave que enciende esto vale la combinación de subir o bajar todas estas palancas tiene que dar 35 bueno y la combinación es a ver así así y así esa la combinación encendemos la máquina necesito iniciar la máquina a ver está activada está activada pero falta el lector de ADN vamos aquí colocamos ahí está colocamos el disquet que hemos recogido antes y aquí dice proceso de ensamblaje de sujetos parte 1 para obtener la muestra de ARN necesaria para arrancar el sistema de biotanques es necesario seguir el proceso de transcripción de ADN a ARN para iniciar el proceso será necesario introducir un disquet con la información del sujeto a tratar ya lo hemos hecho el primer paso será transcribir la cadera de ADN a ARN el programa realizará una transcripción parcial analizar la información mostrada en pantalla será suficiente para realizar la operación completa vale pues lo que tenemos que hacer es colocar las muestras en el orden correcto ¿cómo? pues vamos a ver aquí tenemos parte ya hecho por ejemplo sabemos que la T genera una A así que aquí tiene que ir una A pero tenemos tres que terminan en A así que ese no lo podemos ver la G arriba va una C aquí va una C ¿cuántos empiezan por C? dos tenemos dos tiene que haber alguno que solo exista una uno de estos al colocar vamos a buscarlo B genera G así que aquí va una G ¿cuántas G? pues tenemos muchas aquí debería ir una A porque lo dice aquí varias que terminan en A la A genera una T tenemos muchas que empiezan por T bueno dos dos que empiezan por T esta por ejemplo la A genera U A una U así que aquí va una U solo tenemos una que termina en U y esta A también tiene que ser una U ¿cuántas empiezan por U? tengo dos aquí debería haber una T aquí va solo existe una que termina en T la G genera C y la A genera U o sea que tiene que ser U C esta que está aquí es U C vale A genera T como la vemos aquí y C genera T o sea genera G así que tiene que ser T G vale aquí tenemos ¿qué más? T genera A aquí va una A solo tengo una que empieza por A así que esta va aquí y C genera G una que empiece por G tengo dos y G G genera C así que tiene que ser G C esta esta es la que va aquí y aquí lo mismo G genera C algo que empieza por C esta A genera U C genera G y esto tiene que ir aquí listo vale parte 2 proceso de ensamblaje de sujetos parte 2 el siguiente paso será traducir el ARN a aminoácidos importante la cadena de ARN debe invertirse primero cada aminoácido está formado por un codón es decir tres elementos de ARN un triplete básicamente obtendremos de la cadena de ARN invertida si la conversión de ADN a ARN ha sido realizada correctamente el primer aminoácido será MET en la segunda pantalla se mostrará información necesaria para acabar el proceso vale entonces nos dice que primero la cadena de ARN que acabamos de crear hay que invertirla así que hay que leer de derecha a izquierda y hay que dividirlo en tripletes así que el primer triplete sería AUG y que si lo he hecho bien la primera cadena debería ser MET así que AUG genera MET así que es correcto MET ¿dónde está? MET A T G A T G genera THR la siguiente sería PAA PAA genera GLN ¿dónde está GLN? aquí vale a ver una dos tres esta es la cuarta UAC 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 genera TYR la quinta uno dos tres cuatro cinco UUC lo he hecho bien ¿no? sí UUC PHE UUC genera PH la sexta a ver uno dos tres cuatro cinco AAC AAC genera ASN ¿dónde está SN? aquí y luego quedan dos más que serán las dos últimas así que sería UGC UGC sería CYS y la última es UAG UAG que pone STP como stop y está bien es correcto y nos ha dado una muestra de ARN que vamos a colocarla en la máquina vale vamos a activar la máquina vemos que aquí pone RAISE y hay que pulsar eso hay que pulsar todo lo poned es que pongan RAISE la R por ejemplo no está aquí pero pero si nos fijamos en el suelo está aquí así que es la parte superior izquierda del lado izquierdo es este botón la A está en el centro como este botón no tiene como este no tiene centro pues es este la I no está vamos a buscarlo a ver dónde está está aquí no está en este sí está aquí o sea que está en el lado izquierdo la S tampoco está aquí vamos a buscarlo está aquí en el lado derecho y la E tampoco está y está aquí pero en el lado derecho son humanos que está ocurriendo aquí están clonando personas aquí vemos un montón de mujeres clonadas y un montón de hombres por aquí vale y tenemos esto esto es como el bus camina es lo mismo que el bus camina los números indican por ejemplo este 5 indica que hay que bajar en esta columna o sea esta columna tiene que estar todos abajo y este significa que en toda esta columna hay 1 que tiene que estar abajo en esta columna 2 aquí 4 aquí tiene que haber 2 luego algún espacio en blanco y luego 1 y luego aquí tiene que haber 2 juntos y lo mismo con la fila aquí hay 2 juntos que serán estos 2 espacio en blanco y luego 1 1 espacio en blanco que puede ser un espacio o varios y luego 3 1 y 2 3 seguidos y 4 seguidos vale vamos a ver la solución que la que no vea lo que me costó saberlo descubrirlo es la siguiente este de aquí hay que bajarlo vamos a ir por fila no sé que es más fácil por fila o por columnas pero bueno este también hay que bajarlo sería el segundo no sé que es más fácil vale estos dos hay que bajarlo y el último también hay que bajarlo no este no el último de todos ese de allí hay que bajarlo serían estos dos más el último aquí hay uno y tres el uno lo tenemos aquí que ha puesto es este y luego espacio en blanco y tres pues son los tres últimos o sea hay que bajar no el último así son estos tres hay que bajar estos tres siguiente fila sería uno que lo tenemos aquí o sea es ese y luego espacio blanco y dos así que hay que bajar vale los siguientes son tres juntos que es este este y este no 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 es la siguiente es este que está aquí hay que bajar estos dos estos tres juntos y el último son cuatro que son los cuatro juntos empezando por este uno dos tres cuatro la puerta de la enfermería se ha abierto pues vamos para allá y estamos en la enfermería bien tenemos este ordenador que necesitamos tenemos el password aquí necesitamos una tarjeta donante de sangre tenemos un bote de medicina aquí tenemos una tarjeta que es de la sala de desperdicios que hay que abrir este armario con una clave bote de medicina C tenemos tenemos las letras para para ver si te falta la vista tenemos un reloj y otro aquí aquí es donde va esta tarjeta con un código vale aquí necesitamos el la tarjeta 07 aquí tenemos una tabla de compatibilidad de sangre otro reloj y aquí necesitamos una bombilla vale aquí tenemos el recipiente que es B positivo y vemos en la tabla de compatibilidad que el recipiente B positivo solo se le puede donar sangre de O positivo O negativo B positivo y B negativo así que vamos a buscar todas las bolsas de sangre de esos cuatro tipos B positivo que es 215 mililitros O positivo 85 O negativo 128 A no y B negativo 101 si sumamos los cuatro las cuatro bolsas de sangre nos da 529 que es lo que hay que colocar aquí y tenemos la tarjeta de donante que vimos que hacía falta aquí una tarjeta de donante necesitamos el código 07 el que falta aquí vemos que los números están divididos en pares e impares vemos que el 1 el 3 el 5 tienen los mismos números pero desordenados y el 2 4 6 y 8 también tienen los mismos números pero desordenados como están ordenados por ejemplo en los pares el último pasa a ser el primero y se convierte en el 4 si el 1 pasa adelante se convierte en el 6 y si este 2 pasa por delante se convierte en el 8 lo mismo pasa con los con los impares este 8 va adelante y es el 3 si este 6 lo ponemos delante es el 5 y si este 4 lo ponemos delante es el 7 que es el que necesitamos así que necesitamos poner aquí 4 6 8 2 y te dejemos la tarjeta 7 la tarjeta 7 que vimos que iba aquí vale ahora hay que colocar todos estos todas estas partes del cuerpo aquí en el orden correcto vemos que las partes del cuerpo están en los en los relojes y vemos que la nariz y la oreja no está en ninguno de los dos relojes así que vamos a hacer caso a este y vamos a poner la nariz aquí y la oreja aquí vale ahora si vemos este reloj la mano y la boca están enfrentados entre sí el único sitio donde puede enfrentarse la mano y la boca es esto así que es o la mano aquí y la boca aquí o al revés pues ahí y tenemos una bombilla la bombilla ya hemos visto que va aquí nos la pidió antes vale tenemos una pirámide que es la misma pirámide que estas letras así que vamos a seguir el camino empieza aquí así que vemos la letra es la A salta aquí no está dentro de la pirámide así que esa no no cuenta pasa aquí es la S A S esto está fuera de la pirámide salta aquí es la I esta está fuera la M esta está fuera la O esta está fuera y acaba aquí en la V así que esta es la clave que va aquí que es Asimov nos llevamos la tarjeta que abre esta puerta informe del sujeto Mónica he detectado que el sujeto Mónica puede ser clave en nuestras investigaciones ha superado con creces los mejores resultados de los test cognitivos e intelectuales hasta la fecha sin embargo los análisis médicos han revelado que padece de un caso de glaucoma más severo que el que suelen manifestar los sujetos por lo que he incrementado la prescripción de Retinax en su tratamiento diario por encima de la dosis normal del resto de pacientes vale pues vemos que la tarjeta que hemos recogido va aquí y aquí nos dice que tenemos que usar el sujeto Mónica la prescripción del sujeto Mónica y pone HRIDT por eso hemos visto por ahí unos cuantas medicinas tenemos cuatro cuatro botes de medicina una de ellas es la prescripción de Retinax entonces si nos vamos a este ordenador vemos que algunas letras están en mayúsculas si ponemos las letras que están en mayúsculas aquí T U R I la N y la G nos dice qué color es cada uno de los ¿ves? el Retinax son azules así que tenemos que contar las las pastillas azules a ver el duplicado no hay que ponerlo en el orden que pone aquí H H R y DT H R y DT vale pues hay que contar una de las cuatro botes tiene el orden correcto hay que contar primero las verdes luego las azules las violetas las amarillas y las rojas si nos vamos al bote A vemos que tiene cuatro verdes cuatro azules una violeta una amarilla y una roja así que vamos a vamos a poner ese código 44 112 no son humanos sino androides lo que están fabricando si o sea esta es una fábrica de androides y aquí tenemos la tarjeta de acceso alfa que es la que abre esa puerta que está ahí al fondo bien nueva parte nueva zona y tenemos para abrir esta puerta hace falta encender todas las luces en verde ahora tenemos dos puertas una puerta con un teclado rojo y una con un teclado azul y tenemos un número arriba aquí tenemos aquí tenemos los números en azul y aquí los números en rojo así que hay que ir viendo cada número 4 1 por ejemplo el 4 es aquí y el 1 es aquí o sea que hay que pulsar 2 5 2 5 9 8 3 7 6 a ver bien aquí que tenemos tenemos un ordenador que hace falta una clave vemos que alguien ha estado tocando la pantalla es una pantalla táctil y la ha estado tocando con las manos llenas de chocolate vemos que la letra es la que más chocolate tiene luego la C luego la E y luego la S así que es esto pero le faltan dos letras más así que lo que ha ocurrido es que ha pulsado la A la C dos veces vemos que hay dos huellas luego la E y vemos que hay dos huellas también en la S y nos sale la palabra access aquí arriba aquí lo que tenemos que hacer es que con cada letra hay que restarle lo que diga esta fila sumarle lo que diga esta fila restarle otra vez lo que diga esta y volverla a sumar y al final da un número si a la A le quitamos estos dos palos le sumamos este le quitamos este y le sumamos este pues nos da un 5 ponemos el 5 el resto de los números son 17302 o sea hay que ponerle 17302 vale de aquí no está una lista con los turnos de trabajo del personal que trabaja aquí en este sitio aquí nos falta una bombilla y aquí vemos que pone código de turnos de trabajo tiene que ver con esto si pintamos vemos que hay unas casillas aquí no se ve bueno vemos que hay unas casillas que están pintadas si pintamos todas las casillas que corresponden a los turnos de trabajo al final nos da sale dibujado un código que es el 5732 que es el que va aquí nos llevamos el archivador y aquí tenemos una un mapa vale que más que más por aquí queridos recordad que hoy es el décimo aniversario de Giselle en la compañía y que al final del turno le daremos su regalo y que moremos tarta el coste de la tarta será deducido de vuestro salario el jefe vale el jefe y aquí hace falta una llave y aquí tenemos un bigote una gafa un estetoscopio y un regalo y de ahí sacamos una clave vale vamos a abrir esta puerta 75 pero esta vez es el rojo 75 6 8 9 y uno dos tres cuatro a ver uno dos tres cuatro vale que tenemos por aquí montando cámaras para una sola habitación hay que colocar las cámaras donde deberían bueno donde está aquí en el mapa bien y aquí tenemos hay que ir colocando esto en los lugares correctos y tiene que ver con el mapa que hemos visto antes tiene que ver con este mapa esta curva esta curva que está aquí es el cristal y las letras nos va diciendo cuál es cada uno de los servidores que tenemos aquí entonces este servidor que tenemos delante sería la letra D y vemos que la letra D tiene dos rayas y dos cuadraditos amarillos así que este que está aquí es la D el que está al lado es la A y vemos que tiene una T hacia abajo y una T hacia la izquierda que es este que está aquí este es la A este que tenemos aquí es la F tiene una T hacia la derecha y una C que están encajadas esta sería entonces la F el siguiente este que está aquí es la C tenemos dos L el único que tiene dos L es esta así que va en la C vale vamos a ver este que está aquí sería la H tiene una T hacia abajo y una C hacia arriba esta es la H este que tenemos aquí es la B que tiene dos L de diferente color un cuadro y una línea a ver el único que tiene dos L de diferente color es este que está aquí y es la E y ahora lo único que queda es este o va aquí y este aquí o al revés no era la E ¿verdad? no era la B este último era la B ahora ahora sí no era la E era la B tenemos la bombilla que va aquí vale tenemos grupo periodo y número atómico esto tiene que ver con la tabla periódica que tenemos aquí ahora vamos a resolver lo de las cámaras bien lo más fácil sería empezar sabiendo que aquí hay una puerta y sabiendo que la cámara 3 tiene la puerta hacia su derecha es esta o sea la 3 es esta luego tenemos la cámara 5 vemos que tiene la puerta hacia su izquierda y la cámara 3 hacia su derecha así que debería ser esta aquí vemos un poquito de luz que es la puerta abierta y esta es la cámara 3 y la del fondo es la 7 vale ahora sabemos que la 6 tiene que estar mirando hacia la 7 no creo que vea la puerta pero tiene que estar mirando hacia la 7 que vemos que tiene unas mesas abajo esta es vemos las mesas y vemos la sombra bueno la luz de la cámara de la puerta abierta vale entonces tenemos ya unas cuantas ya hechas la 1 tendría que estar mirando hacia la 6 debería estar mirando esta sí que tiene que ver la puerta esta esta tiene que ser la 1 vale solo queda la 2 y la 4 la 2 también tiene que estar mirando a la puerta en diagonal tiene que ser esta y la 4 es esa y tenemos la llave que va en el marco de la foto vale vemos los nombres de todas las personas que están aquí y vemos que Andrew que empieza por A tiene un 1 y James que tiene una J tiene un 10 así que las letras son el número es la posición en el alfabeto entonces de ahí sabiendo eso tenemos un bigote ¿quién tiene bigote? Andrew Andrew tiene bigote así que el código empieza por 1 ¿quién tiene gafas? Prancin que empieza por F que sería la letra 6 en el alfabeto ¿quién tiene un estetoscopio? David que es la letra 4 ¿y quién es la del regalo? pues Giselle que lo hemos leído aquí es la letra 7 del alfabeto vale tenemos cuatro triángulos y ya vemos cuáles son las cada uno de los de los ángulos o de las esquinas del triángulo grupo periodo y número atómico así que el azul sería grupo 13 periodo 2 grupo 13 periodo 2 y el número atómico es el 5 así que tenemos un 5 un 5 el verde sería grupo 15 número atómico 83 grupo 15 número atómico 83 saldría periodo 6 tenemos el 6 ya el rosa el rosa periodo 6 periodo 3 número atómico 11 periodo 6 número atómico 11 no sería grupo 6 no no lo tengo a ver a ver a ver 3 3 no 6 3 periodo 3 número atómico 11 grupo 1 ya tenemos otro dígito y el naranja sería 2 12 2 12 sería grupo 2 número atómico 12 saldría un 3 así que tenemos todos los números vamos hasta aquí colocamos el archivador que nos faltaba y hay que pulsar los cuatro números de los cuatro triángulos que serían 5 1 6 3 vale aquí hay que adivinar te dice la letra si la has acertado y en qué posición así que si pongo todo L la L va en la segunda posición T no hay T la A va en la cuarta posición la R va al final la O no hay la N no hay la E va en la tercera posición la CEBA la CEBA al principio y tú ahí ves así que el código es clear a ver aquí vemos ¿por qué han escrito mi nombre? si sujeto olivau que es nuestro personaje introduzca el código de androide del cual quiere obtener más información vamos a poner olivau pero tal cual está escrito allí la O con un 0 sujeto olivau androide modelo 0L1V4W no soy un androide fecha de estimación junio del 2032 técnico de la cadena de montaje turno de noche desde la última actualización ha presentado varios problemas incluyendo una curiosidad excesiva ¿de qué demonios está hablando? no he pasado el test correspondiente ya que ha alcanzado el nivel alfa en niveles tan altos de corrupción la experiencia muestra que un reinicio del sujeto ya no funciona por lo tanto su desactivación ya ha sido inicial y será transferido a la sala de desechos pues era un androide trabajando en una fábrica de androides que fabricaban androides y él creía que era humano y como ha tenido demasiada curiosidad pues lo han desechado lo han desactivado y al cuarto de desechos que hemos visto antes un juego cortito pero está interesante me ha gustado este juego me gustó vamos a ver un ritmo un ritmo un ritmo sin Gracias por ver el video.